Buenas noches a todos. No sé cuántos están mirando esto en este momento. La idea es tener un shiur todas las semanas. Si esto funciona bien, me disculpo por la demora. La idea de los shiur es mirar qué es lo que podemos aprender de la enseñanza de la parashah para nuestra vida personal. Sabemos que la Torah se llama Torah porque significa enseñanza. Y para poder realmente aprender de las historias que la Torah nos cuenta, hace falta poder indagar la esencia de la historia que la Torah nos cuenta para así poder aprender y aplicarla en nuestra vida diaria. Esta semana leemos en la Torah la historia de Korach. Korach era un hombre que era muy respetado dentro del pueblo judío. Y a él le molestó el hecho de que Aaron HaKohen fue nombrado para cumplir, para liderar a la tribu y para ser, digamos, el representante de todos los koani. Y que cumplió una función privilegiada dentro del Mishkan. Él entendió que le correspondía a él y se reveló en contra de la autoridad de Moshe. Decía, Toda la congregación son todas sagradas, son todos sagrados, Dios está entre ellos. ¿Por qué ustedes van a ponerse por encima de la congregación de Hashem? Moshe le dijo, muy bien, vamos a esperar hasta la mañana y ahí Dios va a mostrar a quién eligió. ¿Por qué le dijo que esperara hasta la mañana a Korach y a sus 250 compinches? Porque les quiso decir, insinuar, que así como no se puede alterar la frontera que Dios puso entre el día y la noche, ustedes no pueden adelantar el día. Así no pueden alterar las categorías que Dios puso dentro del pueblo judío. Y que Dios fue quien determinó que Aarón sea quien cumpla con esa función. Y la historia sigue. Pueden leer la historia en el Jumash. No hace falta que les recuente toda la historia ahora en este momento. Lo que vamos a ver ahora es que podemos aprender una enseñanza fascinante de toda esa historia aplicada en nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente sucedió en ese momento? El Midrash cuenta que Korach, que fue muy astuto, para ir a rebelarse en contra de Moshe, lo hizo de la siguiente manera. Él y las 250 personas que lo acompañaban se vistieron todos con talit tenido totalmente de teheilet, de celeste. Y fue a preguntar a Moshe, un talit que es todo celeste, ¿hace falta teheilet o no? Moshe dijo sí, hace falta. Entonces Korach se empezó a burlar, diciendo que lo inventaste tú, eso no puede ser. Si hay un talit que es todo celeste, no se auto... Un minuto, perdón. Un minuto, perdón. ¿Veo? Voy a poner a un paru de esto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, perdón, si un talit que es todo celeste no se auto exonera, agregándole otros hilos de celeste, ¿cómo lo va a ayudar? Usted, Moshe, lo inventó todo esto. Y vino con otra pregunta. Dice, Moshe, una casa llena de cifre y Torah, ¿necesita mezuzah o no necesita mezuzah? Moshe dijo, sí, ¿necesita mezuzah? Dijo Korach, ¿cómo puede ser? Una casa que tiene un cifre y Torah, o mucho cifre y Torah, y cada cifre y Torah tiene 275 párrafos. Y si no se exonera con 275 párrafos, ¿cómo le va a ayudar la mezuzah, que son solo dos párrafos de los 275? Moshe, eso todo es un invento tuyo, y se empezaron a burlarse de Moshe, y así fue, digamos, la táctica de Korach. Ahora, obviamente, Korach vino a quejarse, y se vistió de talit, y vino con el tema de la casa llena de cifre y Torah, y si necesita mezuzah o no. No, no simplemente con dos preguntas para desacreditar a Moshe, sino de que esas dos preguntas, el contenido de las dos preguntas, tenía un mensaje subliminal, o un mensaje, quizás hasta directo, no tan subliminal. Y Korach estaba seguro, que con esas dos preguntas, iba a desacreditar, no solamente desacreditar a Moshe, sino apoyarse en su queja de que no había necesidad, y que no tenía sentido nombrar a Aron como peringado. Porque, eso justamente lo que dijo, él estaba seguro, que Moshe le iba a decir que un talit que está tenido todo de celeste, no necesita cifre, estaba seguro que Moshe iba a decirle que no necesita, porque ya es todo tenido de trelet, porque necesita más hilos de trelet. Y ahí le iba a decir, si todo el pueblo judío son todos sagrados, porque hace falta Aron como un hilo de más. Y cuando Moshe le dijo que sí necesitaría, vino con otra pregunta, una casa llena de cifre y Torah, ¿necesita mezuzah o no necesita mezuzah? Estaba seguro que iba a decir que no necesita mezuzah. Ahí le iba a decir, bueno, somos todos sagrados, ¿por qué hace falta Aron como una mezuzah si somos todos un cifre y Torah? Y cuando Moshe le contestó lo que le contestó, ahí eso fue, digamos, lo que desencadenó el resto de la historia. Ahora, lo interesante es, ¿qué es lo que Korach dijo al final de toda la historia? Al final de toda la historia, cuando la tierra lo tragó, dice que Korach y su gente quedaron vivos allá en el infierno. ¿Qué es lo que están diciendo? Moshe es verdad y su Torah es verdad. Y aquí hay algo interesante, y es, ¿por qué tenía que decir que Moshe es verdad? Si lo que él estaba discutiendo es con un tema específico de lo que hacía Moshe, lo que dijo Moshe, tenía que decir, Torah Moshe, que lo que Moshe nos enseñó es verdad. ¿Por qué él tenía que decir, Moshe, Torah, Moshe? Vemos que de hecho, lo que le molestó a Korach no fue tanto el nombramiento de Aarón, lo que le molestó a Korach fue lo que representa Moshe. O sea, Moshe fue, es el arquetipo de algo que Korach, quien es arquetipo de lo contrario, no lo pudo soportar. O sea, que hubo acá un enfrentamiento entre dos visiones del mundo, entre dos realidades, Korach no pudo soportar a lo que Moshe representaba. Ahora vamos a ver en qué consiste este enfrentamiento, y vamos a ver algo fascinante al respecto. Moshe vino a darnos la Torah. Ahora, ¿qué es lo que es el objetivo de la Torah? El objetivo primario de la Torah es lograr una armonía y unión en el mundo. La Torah vino a dar paz en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Torah con la paz? La Torah fue dada, ¿por qué fue dada la Torah? La Torah fue dada para unir el mundo espiritual con el mundo material. Hasta el momento de matar Torah, no hubo unión entre el mundo espiritual y el mundo material. O sea, uno que quería servir a Dios, tenía que apartarse, o sea, apartaba del mundo material. Y uno que estaba metido en el mundo material, no tenía cómo conectarse con Dios dentro del mundo material. O sea, hubo una brecha entre lo espiritual y lo material. Hasta este momento eran dos realidades irreconciliables. Cuando Hashem nos dio la Torah, nos dio la manera de unir al mundo espiritual con el mundo material, porque las mitzvot que hacemos son con cuestiones materiales, y las transformamos en algo sagrado, esta forma de fusionar lo espiritual con lo material. Eso es lo que fue el gran logro de Moshe. Y es eso lo que Korach no pudo soportar. Korach no pudo soportar esa armonía. Y eso es lo que, de hecho, la palabra Korach representa en su totalidad. La palabra Korach significa Korach, que es, la idea es de caldicio, la idea de separar el pelo de la cabeza. Eso es Korach, eso es el verbo, y crejú Korach. Lo y crejú Korach, dice la Torah, que está prohibido que uno arranque el pelo de la cabeza en señal de duelo. Y ese verbo es la misma raíz que la palabra Korach, que es la idea de separar. También cuando la parasha empieza, se dice Vayikaj Korach, que Korach tomó. ¿Qué tomó Korach? El unculus lo traduce Vitpalec, Korach. Korach se tomó a un lado, se separó a un lado. Fue separatista, fue una persona que no buscó lograr la armonía, el equilibrio en el mundo, lo buscó separar. Eso es lo que representa la palabra Korach en general. Y eso fue la antítesis a Moshe. Ahora, lo interesante es que la palabra Korach tiene tres letras, Fuf, Resh y Jet, y cada una de esas tres letras representa uno de los elementos de su oposición. Su oposición contra Aarón, su pregunta sobre el talit, que es todo celeste, por qué necesita Tzitzit o si necesitaba Tzitzit, y la pregunta, una casa llena de Sifrei Torah, si necesita Mezuzah o no necesita Mezuzah. Cada uno de esos tres elementos, su queja con Aarón, el tema de Tzitzit, el tema de la Mezuzah, es todo representado en las letras de Korach, o sea, de que su nombre general representa su actitud general en contra de Moshe. Y las letras de Korach representan los medios, o sea, las herramientas por medio, de las cuales Korach quiso combatir a Moshe. Ahora vamos a ver eso, que me parece muy fascinante. Si vamos a ver las letras Korach, si vamos a poder verlo ahí, o está muy... la Kuf, la Resh y la Jet. Si yo lo veo ahí al revés, bueno, Kuf, Resh, Jet, que eso es la palabra Korach, que de hecho son las tres letras, son variantes de la letra Hei. ¿Sí? La letra Hei tiene tres líneas. Una línea horizontal, una línea vertical conectada a ella, y una letra, o sea, una línea vertical separada. Son tres líneas, dos conectadas y una separada. Y vemos acá que hay una separación entre el pie izquierdo, bueno, acá aparece el derecho, y... porque está... y acá arriba el techo. Este Hei representa al mundo. ¿Por qué representa al mundo? Porque decimos en Timlim, B'yut B'ka Hashem Tzur Olamim, de que Dios curó al mundo, dicen nuestros sabios, con la Yud y la Hei. Con la letra Yud creó al mundo venidero, con la letra Hei creó este mundo. ¿Por qué? Porque la Yud es un punto que no ocupa espacio. Eso representa la dimensión espiritual, la Hei que tiene largo y ancho, tiene área. Eso representa al mundo material, al mundo físico. Entonces, esas dos letras, la Yud y la Hei, representan... son los nombres de Dios. Y de hecho, esas dos letras representan esos dos mundos que son el resultado de dos energías divinas diferentes. La Yud que representa Hohmá, la Hei que representa Biná, la Yud es el punto inicial, la Hei es el desarrollo y desglose de ese punto inicial. Entonces, la Hei representa este mundo físico. Ahora, más profundamente, ¿por qué representa el mundo físico? Es porque tiene tres líneas, como mostramos antes. Y ya que es la primera vez que estoy mostrando algo, no me di cuenta que va a aparecer al revés y como es la Hei, en realidad, lo voy a tener que dibujar de vuelta. Muchísimo, espérenme un minuto, voy a dibujar al revés y va a salir bien. Bueno, ahí lo tenemos, ahí tenemos la letra Hei. ¿Ok? ¿Por qué la Hei representa este mundo? Porque esas tres líneas representan las tres facultades de Mahshavá, Dibur y Masé. Mahshavá es pensamiento, Dibur es el habla y Masé es la acción. ¿Por qué representa Mahshavá, Dibur y Masé? Mahshavá es la línea de arriba, Dibur, habla, es la línea de la derecha. ¿Por qué? Porque el pensamiento y el habla fluyen uno en el otro. Uno cuando habla la conexión entre la palabra hablada y la palabra pensada es muy fluida generalmente. A veces gente habla sin pensar. Pero normalmente el pensamiento se expresa fluidamente a través del habla. La acción ya es otra cosa. Este pie izquierdo separado de los otros dos representa la acción. porque la acción ya no es tan fluida no es un resultado tan fluido. O sea, como decimos entre dicho y hecho hay un derecho y por eso vemos que para hacer un Quiñán para que una transacción tenga una validez salágica tiene que haber una acción de por medio. Puede ser dar una mano, puede ser una firma, puede ser una seña, tiene que haber una acción. Porque si no hay una acción son palabras. Pensé así, pensé así, dije así, dije así, pero hasta porque es muy fluido. O sea, cambia de acuerdo a mis pensamientos. Pero cuando hago algo eso ya es un compromiso, eso ya es un salto que implica un compromiso más serio. Entonces, ese es el equilibrio del mundo que hay en este mundo físico, en el mundo espiritual no hay acción. Tampoco hay el habla, hay solamente el pensamiento que es el mundo espiritual total. Ok, ahora vamos a ver las tres letras de Korach. Vamos a ver. Aquí tenemos las tres letras de Korach. ¿Sí? La Kuf, la Reish y la Jet. ¿Ok? Son todos, si miramos bien, son todos variantes, son todos variantes de la letra G. ¿Sí? La letra G tiene dos líneas conectadas y el pie izquierdo separado. en la Kuf en la Kuf tenemos las dos líneas la de pensamiento y el habla están presentes. El pie izquierdo de la acción está. En la Reish está la línea de arriba y de la derecha el pensamiento y el habla falta el pie izquierdo. y en la Jet están los tres y el pie izquierdo está conectado con la línea de arriba. ¿Ok? en la Kuf o sea, en la G el pie izquierdo va hasta la misma línea que el pie derecho. En la Kuf el pie izquierdo va más bajo que el pie derecho. En la Reish el pie izquierdo no está y en la Jet el pie izquierdo está conectado con las otras dos líneas a diferencia de la G que hay una separación. Entonces vamos a ver cómo es que la letra G representa a Moshe y las tres letras de Korach representan sus tres argumentos en contra de lo que representa Moshe. Ahora, ¿por qué la G representa el equilibrio? Como dijimos antes está el pensamiento y el habla que están fluidamente conectados y está el pie izquierdo que es la acción que está separado del pensamiento y del habla. Lo interesante es que si bien está separado no va más bajo que la línea que representa el habla que está conectado con el pensamiento. O sea, de que la acción está pero la acción está acompañada de su guía espiritual. La acción está acompañada del atorado del pensamiento y del habla no 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 incursiona en un en una área en un terreno diferente o independiente. y eso es lo que representa y arriba hay una línea que lo separa. ¿Cuál es la idea? La idea es de que si bien la acción está pero la acción se siente como algo separado del pensamiento y el habla o sea, de alguna forma aspira a elevarse. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. El equilibrio que Dios quiso en el mundo y quiere en el mundo es que lo espiritual descienda y que lo material ascienda. O sea, que lo espiritual se plasme en el plano terrenal y que lo material se eleve y suba a un plano espiritual. Entonces, la idea del pie izquierdo representa eso, que está separado de la línea de arriba, la idea implicando que aspira, por más que está, aspira a elevarse, siente que hay una separación entre su realidad y la realidad espiritual a donde debería aspirar. Ahora, la letra G, la letra G donde vemos que la línea de izquierda está conectada con los otros dos, eso fue el argumento de Korach en contra de Aharon. ¿Por qué? ¿Qué es lo que distingue Aharon del resto del pueblo judío? Su vida espiritual. Entonces, porque Aharon estaba consagrado totalmente a la vida espiritual para vivir toda su vida en el Mishkan, al servicio de Dios, no tenía otras tareas ni otros compromisos ni otras cosas y eso es Aharon. Korach que dijo, bueno, está bien, eso lo hace a Korach, a Aharon más importante que nosotros porque él vive en la vida espiritual. Si Dios creó el mundo material es para que vivamos también en el mundo material. Entonces, ¿qué hace de que Aharon sea superior a mí? Él se dedica a la vida espiritual, yo me dedico a la vida material. Son dos dimensiones que Dios creó. ¿Por qué debería yo aspirar a ser como él? Entonces, eso es la idea de la JET en contradistinción de la JET que en la JET hay una separación entre el pie izquierdo con la línea de arriba. En la JET está manifiesto de que si uno está en un mundo físico hay una distancia del mundo espiritual y debería aspirar a conectarse. La JET Korach dice no tengo aspirar a nada porque yo hago está perfecto. Yo soy hombre de negocios, todo el mundo es un mundo material, ¿por qué tengo que yo aspirar a algo espiritual? Y ahí está la falla en su argumento ¿cuál es? La falla es porque Dios creó el mundo espiritual para que descienda y el mundo material para que ascienda. No creó a las dos dimensiones para que cada uno quede donde está. Entonces, por lo tanto, ese fue el contra argumento contra el argumento de la JET de que no hace falta aspirar. Después viene Korach y dice muy bien entonces me estás diciendo que la vida espiritual es algo al cual tengo que aspirar y si tengo que aspirar a la vida espiritual entonces ¿para qué necesito yo la acción? Eso es la reje donde falta pierdo la acción entonces como él diciendo que si yo tengo una casa llena de cifre y Torah ¿por qué hace falta una mezuzah? si tú me decís que Aaron es superior porque está dedicado totalmente a la vida espiritual ¿por qué entonces tengo que yo y me decís que no soy yo no soy como la gente no soy al mismo al mismo nivel que él ¿por qué no apartarme del mundo material y dedicarme totalmente al mundo espiritual? Me lleno de cifre y Torah una casa llena de Torah ¿y para qué necesito yo entonces la mezuzah? ahí eso es el argumento representado por la letra Reish donde falta el pie izquierdo dice Mosheno porque el objetivo del mundo es que estén las dos cosas y que haya un equilibrio no alcanza con estar solamente en el mundo espiritual tiene que haber un un involucramiento con el mundo material y elevarlo al mundo espiritual pero no estar en el mundo espiritual material en forma independiente después viene Korach y dice muy bien si el mundo material es tan importante porque entonces trajo el tema de la de la talit el talit que es todo celeste ¿por qué hace falta chichit? ¿cuál es la idea de talit todo celeste? talit es algo el talit y chichit tienen una relación interesante que son en términos cabalísticos lo que se llaman makif y pnimi makif significa algo que me abarca algo que me rodea algo que no puede interiorizar pnimi es algo que yo puedo interiorizar o sea mi relación con cualquier cosa en el mundo o sea si o es algo que me impacta por afuera o es algo que yo puedo interiorizar y sentir adentro mío entonces el talit no se envuelva los tzitzit son hilos son líneas que representan la interiorización porque cuando se habla de algo que me abarca por afuera ahí no hay entender más entender menos algo que está por encima de la comprensión está por encima de la comprensión de todo pero cuando estamos hablando de entender uno entiende más otro entiende menos entonces eso es representado por una línea el talit es como un círculo y lo cito en una línea entonces eso es lo que decía Cora un talit que es algo que nos envuelve que eso representa mitzvot si si yo hago las mitzvot teñido de trelet trelet significa que hago las mitzvot imbuidos imbuidos por el temor a Dios que eso está representado por el tejelet por el amor a Dios por las ansias porque la palabra trelet también es de la palabra klot o kilayón ansias para conectarse no que uno simplemente hace la mitzvah por orden sino lo hace porque quiere por medio de eso conectarse con Hashem entonces ¿para qué hace falta titzit? ¿para qué hace falta interiorizarme? ¿por qué hace falta que yo entienda y sienta las mitzvot no alcanza que yo lo haga? no tengo que entender también confío que Dios sabe lo que quiere porque tengo que yo interiorizarme en las cosas eso es lo que está representado por la cruz donde el pie izquierdo va por debajo del pie derecho el pie derecho representa el habla conectado con el pensamiento o sea la dimensión espiritual el pie izquierdo representa la acción entonces eso es el argumento que Korach decía entonces voy a cumplir con los preceptos pero déjame tranquilo en cuanto a toda la dimensión espiritual ¿por qué tengo que incursionar en un mundo espiritual? voy a cumplir con las cosas porque Dios mandó así y chao ahí de vuelta Moshe le dijo que está equivocado que un talit que está todo lleno de tregas un talit que o sea un comportamiento que está imbuido de inspiración o de motivación para conectarse con Dios necesita también la interiorización necesita que uno entienda que uno sienta que eso forme parte de uno no que lo niegue y no que lo ignore tiene que ser algo interiorizado entonces es ahí que que vemos en este tema de Korach de que más allá de una lucha por el poder que que uno puede quizás pensar al darle una lectura superficial al tema a la historia aquí vemos de que hubo acá una dinámica mucho más profunda y es de de lo que Moshe trajo al mundo que es el equilibrio ideal interno y externo entre la dimensión espiritual la dimensión material del mundo y de uno mismo entre su alma y su cuerpo entre sus actividades espirituales y materiales de que no son no hay una dicotomía no hay a veces uno hace una cosa a veces una hace otra cosa sino de que las dos están incompletas la una sin la otra de que lo espiritual tiene que plasmarse en el plano material y lo material tiene que elevarse al plano espiritual para lograr así el equilibrio que manifieste la esencia de Hashem que Dios no es ni espiritual ni material creó a lo espiritual y a lo material y es por medio de lo espiritual y de lo material que podemos nosotros conectarnos con Hashem y lograr llevar al mundo al punto de equilibrio por el cual fue creado voy a no sé cómo se hace en este programa para recibir preguntas pero si quieren pueden mandar a mi mail las preguntas si quieren mandar mails o me pueden mandar por messenger voy a tener acá a mi teléfono para ver si alguien tiene una pregunta gracias Marcos me estás diciendo que que antes lo veían bien bueno gracias por 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 avisarme y bueno si hay alguna pregunta esperaré un minuto y si no desearé a todos que tengan un Shabbat Shalom y espero que alguien disfrutó de el Shijur este Shabbat es que montamos a través de Tammuz vamos a tener un Kiddush especial en B'Habat este Shabbat 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 seguido por un Kiddush especial y y están todos invitados a acompañarnos a inspirarse a inspirarme a inspirarnos todos a fortificarnos en nuestro yiddish en nuestro judeismo bueno veo que no hay ninguna pregunta eso significa o que entendieron todo o que no entendieron nada supongo que entendieron todo y en todo caso si quieren mandar una pregunta después si Dios quiere voy a contestar por mi directo por mail muy bien, muchas gracias y Shabbat Shalom a todos